Don Otimo Risco, columna de Rafael Gómez. Dejo de matar, si me consigues una novia, Frankenstein. Cuento alguna vez que dos compañeros avaros pasaron por un camino y encontraron en medio de él una carga importante de oro. Quisieron llevárselo, pero no lo consiguieron por su peso excesivo. Únicamente a horas penas lograron apartarlo a un lado del camino. Entonces determinaron en común que uno iría a la ciudad en busca de un asno y el otro se quedaría en aquel lugar para custodiar el oro hasta que el primero volviese. Así lo hicieron. El primero, mientras iba de camino a la ciudad, pensaba cómo se las arreglaría para matar a su compañero y hacerse el dueño único del oro. E igualmente, el que se había quedado pensaba lo mismo. El amigo que había marchado en la ciudad, al llegar allí, mandó a cocer dos panes, poniendo veneno para que su compañero muriera al comer. Cuando estuvo de regreso con el pan y con el asno, cuando iba a cargar el oro, dijo a su compañero que comiese para responder las fuerzas a las que aquel le contestó que antes quería ayudarse. Al hacerlo, le atacó con un cuchillo por la espalda y lo mató. Una vez muerto como se sentía con hambre, comió un pan. Ambos al comerlo cayeron muertos en tierra. Estas cosas relatadas en la fábula del oro quizás no ocurrieron al pie de la letra en este camino espinoso de la vida. Sin embargo, moralmente están sucediendo bajo el desgobierno amoral, déspota, corrupto y sociópata del Pedro Pau. Un claro ejemplo lo encontramos en el comisionado de paz, Oti Patiño. El señor Patiño, durante la semana pasada, produjo una desvergonzada declaración, clavándole el puñal por la espalda a Colombia entera, al mejor estilo de los cuatreros en busca de oro, cuando las FARC decidieron realmarse hasta los dientes con mujeres y jóvenes ante el silencio de las ONG de Derechos Humanos, anunciando, al igual que Planky State, que si me consiguen una novia, dejamos de matar. Sumado a lo anterior, el valiente senador David Luna de Cambio Raical, lleva al conteo de los secuestrados por el ELN ante la pasividad moral de los señores Lafauri y Valencia Cocio, en representación del expresidente Uribe y Centro Democrático. El dolor más grande corresponde al expresidente Uribe, cuyo partido Centro Democrático votó a favor del archivo de la moción de censura a los ministros de Salud y Defensa del señor Petro, entre ellos el senador Alirio Barrera. Sí, el del sombrero. Hablando de desorden público, ¿para qué le sirvió al Cauca contar con una vicepresidenta? ¡Qué vergüenza! El comandante de las Fuerzas Militares, mayor general Girard. El desgobierno del Petrocaos traspasó en su línea imaginaria produciendo la asfixia mecánica por la ex ministra Colchon al sector salud. La educación privada vivirá su viacrucis por la falta del giro de recursos del ICTEX. La economía en decrecimiento económico gracias a la ex ministra Irene y sus técnicos. ¿Por qué el DAN esconde las cifras de crecimiento económico? De paso, el ministro Bonilla ya nos entregó una explicación con el doble giro en nómina. El ex ministro Campo, con su sonrisa irónica entregando un plan de recuperación económica. El ex ministro de Salud Gaviria y la implosión controlada. Esta gente es perversa. Estamos muriendo por la pasividad moral de la gente buena. ¿Seremos capaces y valientes para formular un paro cívico y económico desgobierno del señor Petro? O Colombia se paran la raya. Puntilla. El representante Manchur del Partido Conservador tendrá una oportunidad histórica en la comisión de acusaciones.